Que me ayuden a aplaudir al mejor stand de las empresas que participaron hoy aquí en la carpa. El mejor stand ha sido para la gente de Agrale. Fuerte el aplauso para Agrale entonces y el premio Horacio representando a Agrale. Muy bien, felicitaciones. Ahí va la foto. Y votado por la gente entonces, el mejor stand educativo. El mejor stand educativo. Es. Los votos se realizaron durante todo el día en una urna. Y el mejor stand, fuerte fuerte el aplauso para el Centro de Formación Profesional 401. Fuerte el aplauso para ellos. Clarisa. Ahí están los ganadores también. Muy bien. Vamos a empezar con la categoría masculina. Entonces, en primer lugar lo vienen ustedes. A Juan, lo llamamos. Fuerte el aplauso para Juan. Arriba de la pasarela recibiré el premio. El segundo premio es para Raúl. Y el tercer premio es para Guillermo. Fuerte el aplauso para los campeones. Vamos a enterar entonces. Cristian Ponce entregará el primer premio a la camarera que llegó primero. Anaí Jara. Fuerte el aplauso para Anaí. 2.500 pesos. Y el presente del P5. Sebastián Minadevino entregará el segundo puesto para Rocío Vila. Fuerte el aplauso para Rocío. Se lleva también una orden de compras de 1.000 pesos. La gente de Peperina, el regalo de P5. Y Lutmark también con su donación de la canasta navideña. Y el tercer premio es para Norma Luciani. Fuerte el aplauso. También se lleva su canasta navideña y el presente del P5 para la foto. Vamos. Foto con las campeonas. El aplauso de ustedes. Para ellas.